Sin amor Me vestí y me fui a caminar Al salir a la calle aquel sábado Resentí que te iba a encontrar Y me eché a rodar con el tráfico Sin saber por dónde comenzar Te busqué en el ritmo de una discoteca Recorrí de punta a punta la ciudad Y cansado de caminar Cuando ya iba a abandonar Me dejé llevar a que el piano va Y al verte allí dije no Que no pare el amor Que no pare el amor Que no pare el amor Que no pare la música Que no pare el amor Que no pare el amor Que no pare la música Te miré y un relámpago mágico Se creó entre nosotros dos Te invité a una cena romántica Y a pasar una noche de amor Sin apenas saber nada de nosotros Enlazamos nuestros cuerpos al bailar Y brindando por el placer Te besé por primera vez Te hizo en mi la luz Supe que eras tú Cuando ya me dije no Que no pare la música 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 Que no pare la música